Hola, muy buenos días para todos y todas y la semana va avanzando satisfactoriamente. Hoy es el momento para recibir el mensaje del amado Arcángel Gabriel. El amado Arcángel Gabriel nos dice que está aquí hoy con su energía para ayudarnos en nuestros sentimientos. Es importante que nos animemos y que transformemos toda esa vibra que está de pronto en una frecuencia baja, densa, para que nos sanemos por dentro. Necesitamos generar transformaciones internas que nos permitan conectar sentimientos de triunfo, de alegría, de bienestar, de gratitud. Y por eso él nos dice hoy que necesitamos trabajar la generosidad y la apertura. Abrámonos sin juicio, sin censuras, a observar cada regalo de la vida, cada persona, cada ser y transformar esos sentimientos que se van expresando en el día a día para que de esa manera pueda llegar lo nuevo. Un abrazo abundante para todos y todas. Chao. Chao. Chao.